Gracias. Acompañé el curso de Epistemología durante dos años de milenio, y en ese curso, lo que vi, o lo más que nada, aprendí cuáles son las cosas que yo creo que sí funcionan para el aprendizaje de la Epistemología y la Bibliotecología. Que no es una cosa sencilla, o sea, no es un tema sencillo, es mucho más la complejidad de convertir ese objeto de estudio en un objeto aprendizaje. Pero es fundamental que en esta realidad que tenemos en la educación de ustedes como estudiantes, y también las personas que sean profesionales que estén en esta sesión, entender que el pensamiento epistemológico, el pensamiento filosófico, la reflexión teórica, es permanente. Y eso para mí fue el primer gran aprendizaje, porque cuando yo llegué a dar Historia de Epistemología, originalmente ese no es el campo que a mí más me interesaba. Pero después de dar ese curso, pues de mí no hay los campos cero. Que más me interesa y que necesitamos responsabilidad con ese campo. Todos los campos en una disciplina necesitan que haya individuos que sostengan esos campos en investigación, en fundamentación, en aplicación. Este es un campo que quizás nosotros no nos hemos denunciado por estar muy presente en él, pero es un campo que yo creo que retribuye a todos los otros campos. Incluso en la organización, pues es una constante reflexión epistemológica. Bueno, lo primero es reflexionar sobre ese proceso de enseñanza-previsal. Hay una concepción de que las disciplinas tienen una parte teórica y tienen una parte práctica. Nuestra disciplina hay una idea, hay una concepción, eso no es una idea completamente aceptada. Hay evidencia empírica para eso, claramente sí la hay, pero eso no significa que sea una proposición completamente cierta. Teque nosotros y una más práctica que teórica. Eso tiene muchas formas de verlo. Lo primero es que generalmente, no solo en la ciencia, sino en la vía en general, primero existen los hechos y luego existe el lenguaje de los novios. Entonces, primero existe el árbol y luego existe la palabra árbol. Y además de eso, hay muchas formas de educar a su objeto. Que es un objeto natural, que es un objeto que precedió a la palabra. Y hay otras ocasiones en que las palabras crean los hechos. O se anticipan, más que crear los hechos, se anticipan a los hechos. Si yo, por ejemplo, estoy con un niño y yo evidentemente se va a caer y le digo que vas a caer y se cae. Yo no creé el hecho de la caída, pero sí pude anticipar con mi lenguaje, con lo que vi en ese contexto que esa persona, que es un niño, se iba a caer. Pero eso es un escenario que no es lo más corriente. Lo más corriente es que primero son los hechos y luego es el lenguaje. Y posteriormente, este lenguaje se llena de contenido. Y eso es lo que da lugar a la teoría, a los principios, a las leyes, etc. Entonces, esta dualidad de teoría y práctica es una falsa dualidad. Porque es una misma cosa. Están completamente relacionadas. Incluso en uno de los referentes que vamos a ver hacia el final. Podemos ver cómo este autor, que se nos va a comentar de una vez, Luciano Floril, habla que la bibliotecología es la aplicación de la ciencia de la información. Entonces, él da todo un sustento filosófico-teórico y da el ejemplo de cuál sería en el mundo de la praxis por fuera toda esa teoría. Entonces, esto es una ilustración que encontré que me pareció muy oportuna. Que habla de teoría y práctica que están relacionadas y eso lleva a la aprendizaje. Y mi reflexión es de enseñanza-aprendizaje porque es tan importante el rol que hacemos los profesores como el que hacen ustedes. Porque continuamente esas preguntas que ustedes hacen tengamos más inquietudes y más mejores formas de poner como en cuestión las cosas que traen. Ah, pensé que era una mal gozada. Bueno, entonces, vamos a ver que el marco histórico de la bibliotecología es determinante. De hecho, el nombre de las cosas es fundamental. Este curso se llama Historia y Epistemología de la Bibliotecología. Porque para comprender la condición disciplinar de la bibliotecología es fundamental entender qué pasó en el devenir histórico, como nosotros somos una escuela que está enmarcada en el pensamiento de Occidente, es la historia de Occidente. ¿Habrá otros acontecimientos para la bibliotecología de otros lugares? Sí. Sí los hay, pero nosotros, pues, en la medida de nuestras posibilidades, el conocimiento, la aprehensión del conocimiento es finita. O sea, lo que yo puedo saber es algo finita. La existencia del conocimiento no está finita. Entonces, nosotros estamos planteados dentro del mundo de Occidente. Entonces, nuestra disciplina, que es la bibliotecología, esa es la primera cosa que hay que entender. Nosotros tenemos una categoría de disciplina científica. Esa es la categoría. Y hay más o menos, yo diría que en los textos más actuales, hay un consenso en que esta bibliotecología, la archivística, es una disciplina científica y también hay más o menos el consenso de que hay otra, una ciencia biometrica, que es la ciencia de la información. Son consensos que por ahora pueden desaparecer en cualquier momento o cambian. Entonces, la bibliotecología, como ya les mencioné en este ejemplo, pues, muy crudo, se origina primero en la práctica. Y en esa práctica, si nosotros vamos a hablar de la antigüedad, en el archivo y la biblioteca no había mucha separación. Más bien, aquí en biblioteca y museo no había una gran separación sobre otras instituciones. Tampoco había una concepción del libro como la que nosotros teníamos. No había una concepción de las prácticas de escritura o de lectura. Recordemos que Sócrates, por ejemplo, tenía gran temor por la escritura. Porque él decía, pues, entonces, ¿qué va a pasar con la oratoria? Que a la oratoria era una disciplina en ese momento. La bibliotecología se origina primero como una práctica que no tiene una clara diferenciación de los archivos, todavía no hablamos de archivística, y de los museos. Porque los documentos escritos en la antigüedad también tenían un carácter muy similar al que tiene una pieza museística. No es tanto su contenido informacional, sino como objeto, tiene un valor, y eso es lo que le da el valor. Pero saben ustedes que muchas de las personas que poseían el manuscrito no sabían leer, pero sabían que era valioso ese documento. Entonces, no había una gran diferenciación entre los objetos documentales. Ahorita nosotros no miren los dedos de las manos para decir la cantidad de documentos que hay en la psicología documental. Bueno, luego de esto, de este desarrollo práctico, hay una etapa muy grande, estamos hablando casi que hasta el siglo XV, XVI, cuando surgen los primeros manuales. Cuando una práctica se extiende, pues generalmente lo que pasa, no solo en la biblioteca, sino en todas las disciplinas, en la medicina también pasó, la forma de aprender esa disciplina es ser discípulos de alguien que ya lo hace. Y eso pasó en la medicina, pasó en la matemática, bueno, acabo de mencionar a Sócrates, o sea, es esa misma idea, ¿sí? Toda la filosofía, había unas escuelas, había unas, digamos, una suerte de clases, pero generalmente lo que había era una persona que ya tenía la experticia y que le enseñaba a otro. La bibliotecología, la administración de bibliotecas y la administración de archivos, durante mucho tiempo se aprendió de esa manera, hasta que se comienzan a formular manuales, guías, prácticas, para que esa práctica esté, digamos, normalizada, regular, haya una regularidad en cómo se hacen las cosas. No necesariamente, y no tenemos cómo saber, si esa normalización es por el objetivo que tenemos ahora. El objetivo que nosotros ahora, o el motivo por el cual hacemos normalización, es para la transferencia, pero decir que en esa época, esa era la misión, pues yo creo que no tiene lugar, pero quizás haya algún documento que lo pueda comprobar. Entonces, estos manuales, guías, libros de procedimientos son la primera base sobre la que se puede empezar a pensar si la bibliotecología tiene un parácter disciplinar. Es decir, que hay unos principios, unas leyes. Cuando hay un manual, más de un libro básico, lo que yo debo de ver es que hay algo que es básico, que es principal, que es primordial, que va a ser como la esencia de lo que hace esa disciplina. ¿Los, no sé ustedes, ¿qué manuales conocen de bibliotecología? ¿O guías? ¿Diccionarios deben conocer? No, no serían aquí. Por ejemplo, cuando dicen las leyes de la panada, ¿sabes? ¿Ya vieron las leyes de la panada, las leyes? ¿Ya se soledan? Entonces, eso hace, o algo nos da a entender que hay algo que es público y que es compartido. La ciencia no es un consultor o sea, no es lo mismo la biblioteconomía aquí la biblioteconomía en Perú la biblioteconomía en México hay cosas que son distintas pero como un cuerpo, un tronco que es compartir lo que hace que haya una comunidad científica es discutir ese tronco que es la sangre entonces cuando vemos los manuales las guías nos van anticipando crear la posibilidad de una disciplina que va a recorrer la misma historia de la ciencia o sea, nosotros también vamos a tener un momento en el que nuestra disciplina tiene un corte más positivo hasta ahora que tenemos un punto y no estamos más en cuenta del pensamiento contemporáneo bueno, luego de esto surgen las primeras escuelas de bibliotecología es muy importante entender que la formación de bibliotecarios y luego bibliotecólogos o bibliotecólogos crea una comunidad de discusión y como les acabo de decir eso es lo que mantiene a cualquier área de conocimiento una comunidad que lo escuche las disciplinas no son organismos vivos sino que son un organismo que es sostenido o más de una máquina que es sostenido por funciones que hacen sus profesionales cada día que alguien hace una práctica cada día que alguien hace da por ejemplo un servicio de forma distinta que se dedica a hacer un trabajo al campo de alguna manera que va a adaptar la mitología de otra ciencia va cambiando esa disciplina en la que se enmarca entonces esta formación primero se dio en bibliotecas bibliotecas nacionales las primeras escuelas de las que se tienen en cuenta en la historia son escuelas de bibliotecas nacionales y ahorita les voy a mostrar en América Latina más o menos cuál fue el orden de creación entonces estas escuelas van a formar profesionales en bibliotecología o bibliotecarios con base en esos manuales y esas guías pero eso no va a ser suficiente y luego eso da lugar a la educación universitaria que la educación universitaria de bibliotecología es más o menos reciente en relación con nuestras disciplinas por ejemplo de qué año es nuestra escuela de qué año se apuntó en nuestra escuela y de los deportes exacto gracias a Dios y compartimos ahora viene a los 2.50 ¿cuántos años veremos? pues vamos a ver porque es todo correcto cuando nos suscribimos el año pasado y el día el día no se va a poder no se va a poder no se va a poder pero si no los últimos eran el pasado entonces miren que si yo les estoy diciendo que hay una práctica disciplinaria que tiene una una desde la antigüedad occidental es bastante joven que está disciplinando ahora la juventud de la bibliotecología no está relacionada con la juventud o más bien con la estabilidad de la quistemología la quistemología es siempre el estado porque es que los objetos de estudio las formas de conocimiento siempre van a ser el estado por ejemplo uno de los propósitos de las ciencias médicas es la calidad de vida y el mantenimiento de la vida o sea nosotros tenemos vida pero esa ya no es la pregunta de la medicina porque la medicina ahorita se tiene que preguntar y cuando vive una persona porque si la medicina sigue avanzando entonces ¿cuánto vamos a vivir? podemos vivir 100 años 110 60 entonces no es una pregunta final y no hay una respuesta final porque la ciencia está completamente relacionada con la sociedad y la sociedad tiene cambios que ninguna de nosotros tiene previstos y además tiene más que los cambios tiene una reacción a esos cambios que no que nosotros no podemos saber eso no significa que vamos a cambiar toda la disciplina porque hay un cambio pero si debemos entender que esos cambios van volteando a la disciplina por ejemplo con la inteligencia artificial tenemos esa misma estamos ante esa situación en el que hay un cambio pero el cambio no es lo fundamental lo fundamental es cómo reaccionamos y cómo incorporamos eso en las disciplinas científicas bueno ahora en el siglo XX que acaba de pasar ya sí podemos hablar de bibliotecología profesional antes de eso no hablamos de bibliotecología profesional más que unas pocas escuelas que pertenecían a universidades lo que hace que la bibliotecología sea profesional es primero que esté adescrito a universidades porque antes de eso si hay algunas escuelas de enseñanza pero como les digo eran de bibliotecas nacionales o de grandes bibliotecas que formaban los bibliotecarios para trabajar en esa institución eso no es eso no está dentro de lo que engloba los profesionales tampoco debe ser por ejemplo instituciones que capaciten para que sus bibliotecarios puedan ejercer esos puntos eso tampoco es profesional la capacitación para el trabajo en bibliotecas ha existido y va a existir durante mucho tiempo porque la biblioteca es una institución que tiene muchas pequeñas funciones que pueden ser atendidas por personas que no son profesionales pero tiene grandes funciones referidas a lo a lo estratégico que deben ser atendidas por profesionales entonces esa capacitación existió mucho antes de esto pero la profesionalización el esplendor y la estabilización de la profesionalización sucede en el siglo XX que como vieron nuestra escuela es subida en ese espacio en la segunda mitad hay además dos acontecimientos muy importantes para la firmeza científica de la bibliotecología el primero es la documentación y el segundo es que se empezó a hablar de la information science nosotros tenemos además de la documentación además de que sea una diferencia porque se enuncia en otro lugar recuerden que la documentación es un aporte de Pondotler que era un hombre belga internacionalista que desarrolló toda una un proyecto internacional respecto a la información bibliográfica la la Federación Internacional de Documentación el Mundaneum que más tiene con el la Federación y el Mundaneum que es la institución que iba a resguardar toda la información a través de fichas catalogradas entonces la documentación uno puede tener un paradigma más integrador y pensar que la documentación es una pequeña parte dentro de la bibliotecología o considerar que tiene una cierta autonomía eso es algo que hace parte de las decisiones de cada individuo profesional la literatura tiene varias opciones una es la posición integradora y otra es la posición de autonomía de disciplinas que hacen parte de algo mayor que es la ciencia de la información y además en la information science hay otra hay otra corriente también que se denomina el título que es la library science y hay la conjunción de library and information science es decir todavía tenemos ahí la biblioteca la biblioteca es muy determinante para la bibliotecología aunque a muchos nos lo busquen y en eso me incluyo yo porque esta como extrema identificación que tiene la bibliotecología con la institución bibliotecaria a veces puede alejar de oportunidades de de interacción de investigación pero eso es una discusión abierta no sé si alguno quiere comentar algo sobre eso sobre ese comentario que acabo de hacer no lo aceptan entonces también acuerdo que no a favor de la excepción de esa que Camila dice es muy importante porque es una postura que es una postura que es que responde a ciertos los derechos por ejemplo hay otras personas que por ejemplo me incluyo yo para mí por ejemplo es súper importante la institución biblioteca porque los principales teóricos y teóricas del siglo XX pues planteaban el surgimiento de la disciplina por relación a las funciones sociales de la biblioteca es decir ese componente social estaba con una institución social llamada biblioteca que no quiere decir que finalmente solo nos debamos a él entonces lo que también plantea es muy importante porque efectivamente cuando ella dice que esto es un curso de eso que hay mucho que reflexionar que leer que revisar es verdad pero es verdad también que eso sigue teniendo incidencia en nuestro entorno real en el campo de la vida en nuestro desarrollo profesional entonces yo diría porque por supuesto la propia yo compartimos cosas pero también tenemos posturas diferentes respecto a otro ser es muy importante hacerse esas son las preguntas del sistema biológico cuáles son los impactos de esa institucionalidad en la disciplina biológica cuáles son las cosas favorables cuáles son las cosas que no son favorables una cosa muy favorable por ejemplo es que esa identificación también nos da la oportunidad no siempre pero la mayoría de veces nos da la oportunidad de adjudicarnos cualquier estudio sobre las bibliotecas por ejemplo esa es una oportunidad pero esa oportunidad también se puede convertir en una limitación entonces ese tipo de preguntas epistemológicas es una pregunta epistemológica sobre el alcance recuerden que la epistemología tiene como cuatro objetivos la naturaleza del conocimiento su alcance su validez no olvido alcance conocimiento validez me acuerdo pero esas son las cosas para las que sirve la epistemología esa es la función de la epistemología en las disciplinas identificar cuál es la naturaleza del conocimiento cómo se conoce ese conocimiento cuáles son los métodos los métodos para conocer cómo tiene que haber una metodología una metodología hace parte del ADN de una disciplina y no significa que la metodología y la naturaleza del conocimiento no pueda ser compartida con otras disciplinas puede ser compartida con otras disciplinas incluso si ustedes ven el curso de metodología de investigación ese profesor puede dar ese curso igualito en diferentes programas en diferentes pregrados porque la metodología de investigación va a ser como un congreso de todas las metodologías métodos de instrumentos pero cada disciplina va a tener una dirección mucho más marcada hacia una metodología que hacia otra y la epistemología se pregunta por el cómo se pregunta por el de la naturaleza y se pregunta quizás la pregunta más importante es sobre la validez la validez del conocimiento es la pregunta digamos más como picante si el conocimiento que se encuentra a través de esa forma en la que se encuentra su metodología goza o no de validez y esa validez da la comunidad científica no la puede dar nada más entonces la epistemología tiene esa función por eso todo el tiempo yo no sé si uno podría ejercer una profesión sin preguntarse cómo qué es para qué es si sirve o no sirve estar constantemente si alguien está por ejemplo en la prestación de un servicio de información tiene que preguntar si ese servicio de información logra informar o no porque si no cómo va a corregir este ese servicio esa prestación tiene que preguntarse entonces la práctica nunca está exenta de esas preguntas que nosotros los humanos logremos vivir sin esas preguntas ya es un misterio y una mala práctica que no tiene que tener bueno entonces esta profesionalización primero se da en el norte global y en Europa y luego se traslada a América Latina son muy importantes los organismos internacionales para la llegada de la tecnología profesional a América Latina organismos como la CEPAR que ya no se menciona tan pero era muy importante la OEA la UNESCO pues posterior a su creación porque no no existieron desde el inicio del siglo XX y esas organizaciones no solamente promovieron las escuelas las escuelas de biotecología y las fundaciones la fundación Corte Feller por ejemplo no solamente la promovieron o ayudaron a su creación con algún tipo de recurso fresco de dinero sino que también hicieron las primeras publicaciones grandes o sea de la actual cárcel en este caso por ejemplo la OEA tuvo una publicación de bibliotecas ese tipo de publicaciones va creando ya no solo una comunidad sino la idea de alguna autoridad en la investigación en bibliotecas porque lo que tiene la comunicación de la ciencia es que nos apareciendo quiénes son las personas los individuos y sus instituciones quienes están liderando en ese campo de investigación y si existe un campo de investigación existe una comunidad de investigadores y eso de seguro se inscribe en alguna disciplina entonces es muy importante esa mezcla de escuelas profesionales publicaciones y apoyo financiero ¿por qué? porque las bibliotecas no en América Latina no no gozan de esa o no gozaban en ese tiempo de esa obligatoriedad por parte del Estado nosotros la vemos ahorita que hay una ley de bibliotecas públicas que obliga a la manutención de bibliotecas públicas pero eso no siempre fue así la biblioteca nacional nada más recordar que cuando se hizo la expulsión de los jesuitas toda esa colección quedó en la nada entonces entonces nosotros en esta parte de la América Latina no siempre hemos tenido una gran responsabilidad estatal con las bibliotecas ahora yo creo que si la tenemos pero no fue así entonces los organismos internacionales y fundaciones POT y si no fueron las principales instituciones que apoyaron la formación de las escuelas de bibliotecología estas escuelas de bibliotecología se las voy a mostrar las primeras la primera fue la EFA la EFA es la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es de México esta escuela en un principio no era profesional pero posteriormente se tuvo la profesionalización y yo creo que hace como cinco años o incluso menos se adjuntó esta escuela a el Instituto Politécnico Nacional entonces ya hace falta una facultad dentro de el IPA luego fue nuestra universidad la Universidad de Antioquia que desde el inicio fue una escuela completamente independiente que no dependía de otra facultad que no dependía de la Biblioteca Central porque la Biblioteca Central existió antes de que existiera la Escuela de Bibliotecología y el Sistema de Bibliotecología luego vino la Escuela de Colegio de Bibliotecología primero luego Bibliotecología de la UNAM que actualmente también tiene archivística pero no se llama archivística se llama gestión documental y después la cuarta fue la Universidad de Buenos Aires con el título también de Bibliotecología lo que tienen en estas escuelas es que tienen un carácter profesional las bibliotecas nacionales las agencias bibliográficas nacionales daban formación para bibliotecarios por ejemplo en nuestro país el Banco de la República ha tenido diferentes en diferentes etapas ha tenido capacitación para sus bibliotecarios y estas personas pues tienen una capacitación laboral pero no eso no tiene un nivel profesional en cada país son instituciones como el Ministerio de Educación Secretaría de Educación Secretaría de Educación la que dice si una formación es profesional o no en este caso estas fueron las cuatro principales hay una diferencia importante entre la ANIMBA y la Universidad de Antioquia que es un poco más o menos del mismo tiempo y es en la denominación la ANIMBA tuvo una gran influencia española por eso se llamaba biblioteconomía y archivonomía mientras que nosotros tuvimos una gran influencia de América y los Estados Unidos y se llamó desde el inicio Escuela Interamericana de Bibliotecología cuya era formar a profesionales para si eran interamericanos pues para diferentes países de América Latina o de América Latina de América Latina bueno de hecho por quienes pusieron los fondos para la aplicación y los financiaban y tenían personas de toda América en el tomate pero hay algunas vivas en el final del año 2022 estuve en Perú conoció a una de esas personas que trajeron acá y es un señor que pueden estar llegando a los 75 años y 36 años y recuerdo que fue mucho agrado como obtuvo una beca porque además tiene una región de Perú que se llama Chupaca que es un fuera como de los centros urbanos como el de pagar o el traje en una ciudad principal y pudo venir a formarse acá y pues conocer al profesor Rubiel a todas estas partes a todas estas personas que son íconos cuando cumplen la historia de la escuela y la historia de la escuela en realidad es la historia de la bibliotecología en América Latina porque aquí se han listado grandes propuestas pero también y lo más importante se ha mantenido un programa académico que tiene desde mi punto de vista una respuesta muy completa a la realidad social nuestra pero que no se desconecta de lo que es la bibliotecología como una disciplina fuera del espacio geográfico en el que esté es decir ustedes aprenden cosas que obedecen a las necesidades sociales de este lugar en el que estamos pero también aprenden cosas que obedecen al alcance disciplinario de la bibliotecología más allá de Colombia eso es algo que es un valor agregado que creo por mi experiencia que el colegio de bibliotecología de la UNAM también lo tiene igualmente la de la Universidad de Buenos Aires no realmente tengo mucho que yo pueda comentar porque realmente porque yo siempre tengo la facultad de yo siempre tengo la facultad de ciencia de filosofía y no hay mucho que podamos comentar porque incluso aunque estemos en lo que conocemos como América Latina no América sino América Latina especialmente en el sur de la región hemos tenido una distancia muy grande en términos relacionales me refiero a Chile Uruguay y Argentina creo que apenas hasta hace un par de años estamos empezando disciplinarmente relacionarnos con mayor esfuerzo con instituciones no solo universitarias sino también con bibliotecas como la biblioteca nacional de maestros y maestras la biblioteca de la nación la biblioteca nacional de Argentina hasta ahora apenas nos ha posado a relacionarnos pero si hay un asunto importante para decir y es que la tradición no la formación sino la tradición de la universidad en Argentina es muy grande no sé si ustedes han seguido un poco lo que está pasando en el país pero ahorita con la ley OVNUS que es el decreto nacional unificado por la constitución de Argentina las diferentes agremiaciones culturales sociales están haciendo la defensa yo tuve la pasión de escuchar la que hizo la CONAVIC que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina que es una comisión que tiene más música por ejemplo hace más más que las escuelas de formación entonces hay una tradición bibliotecana muy importante así bueno estas son las escuelas importante mencionar que un programa académico además de formar personas tiene una segunda función muy importante y es que organiza el conocimiento cuando ustedes ven su currículo eso es una organización del conocimiento está ordenado de tal forma que ustedes aprendan de lo más básico hasta lo más específico entonces los pregrados van a ser distintos pues o las licenciaturas de función al caso porque ordenan el conocimiento de una forma distinta y esa función es muy importante porque es ordenar el conocimiento cuando uno en una materia una dignatura cuando uno habla de un doctor y no de otro uno ya sacó a alguien entonces uno está ordenando el conocimiento cada cada pregrafo de institución lo hace de forma distinta y bueno lo de las agentes bibliográficas nacionales nunca olvidarlo pero pues eso no constituye educación profesional bueno ahora cuál es una forma adecuada de aprender epistemología de la bibliotecología esa era mi pregunta cuando empecé a dar el curso entonces ustedes ya verán el desarrollo de conexiones no porque están en el control que están en el centro más hay otras personas específicas ah bueno entonces ahora estarán relacionados con la idea de documentos básicos y documentos clásicos un documento clásico es un documento que se sitúa hacia el origen de algo un documento básico es un documento indispensable para algo en este momento presente entonces hay documentos clásicos y documentos básicos y yo les propongo ustedes seguramente muchos de estos textos que conocen una buena forma de entender cuál es la psicología de la bibliotecología quizás uno pueda tener la fortuna de decir yo estoy de acuerdo con eso o quizás sea la oportunidad de hacer una conjunción de esas cosas y hacer una hacer una propuesta esos textos clásicos que dije me olvido alguno me disculpan esta y otras que me puedan pasar aquí ya me 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 con una disciplina. Es un documento que está en alemán, que no tenemos una traducción ni siquiera a inglés, no que yo conozco, si alguien la conoce, es un documento que está en alemán y está accesible. Si alguien sabe alemán, lo puede leer porque eso está, yo creo que ya está más allá de los derechos de autor, 1843, y está accesible en línea. Este documento, que es un libro, cumple esa función que yo les decía de los manuales y las guías, o como se llama en inglés, de hecho, esa palabra se le debe parecer mucho la palabra handbook, manual. Ese está escrito en alemán, pero no significa eso handbook. Ese manual es el primero que nombran la bibliotecología como una disciplina científica, y eso es un antecedente que aunque nosotros no conozcamos, bueno, aunque yo no conozco a profundidad, ese documento es el primer antecedente que tenemos oral, escrito, perdón, de esa afirmación. Y nuevamente, recuerden que el lenguaje es creador, y cuando ya se hace esa anunciación, entonces se hace posible el hecho de la bibliotecología como una disciplina. Luego de eso, pues, ponemos las cinco leyes de Ranganathan. Esas cinco leyes, aunque se refieren a cosas pragmáticas, tienen una concepción positiva de la ciencia. Nada más se llama cinco leyes. O sea, la concepción de que la ciencia se basa en leyes. Esas cinco leyes hacen parte de nuestra constitución disciplinar clásica. Luego de esto, podemos hablar de Margaret Icahn y Jesse Chira. Yo puse dos textos que particularmente a mí me gustan y me parecen como muy decisivos, pero realmente la bibliografía de, sobre todo de Jesse Chira, porque Margaret Icahn muere como antes de los 50 años, era joven, pero Jesse Chira tiene mayor tiempo de seguir desarrollando su teoría. Bueno, estas dos personas son responsables de lo que se denomina epistemología social. De hecho, no solo en la bibliotecología, son las primeras personas que hablan de la epistemología social. Actualmente hay un desarrollo muy, muy amplio de la epistemología social, pero ellos son los precursores de este cambio. Estas dos personas que trabajaron, incluso en algún momento trabajaron juntos, sirvieron a bibliotecas especializadas de algunos laboratorios. Y bueno, acá dos textos que son muy importantes. El primero, fundamentos para una teoría de la bibliografía, y el segundo, la biblioteca y la estructura social, que es un texto de Margaret Icahn, que no leemos mucho, pero que es muy bueno, y que tiene una relación más o menos, pues no creo que consciente, pero le otorga un lugar muy parecido a lo que le da Ogan Chubay en bibliotecología general. Nada más, nuevamente, miren el título de ese libro, Bibliotecología general. O sea, es el momento en el que se está hablando como de, o sea, es todo lo que es la bibliotecología. Y esa era la apuesta de Chubay, decir cuáles eran todos los componentes, todas las partes, cuál será el objeto de estudio. Ese tipo de propuestas, por eso las vamos a denominar, yo la denomino clases. Estos son cosas que yo creo que cualquier bibliotecario, bibliotecólogo, perdón, debería conocer. Ya leerlas a profundidad, pues eso depende del interés de cada uno, pero por lo menos conocerlas, saber qué es lo que están proponiendo, es fundamental. Otro texto muy importante, que está ahí en el medio, es el de Borjo, Information Science, que es la palabra que yo les mencioné al inicio. Y esta es la primera persona que de forma escrita llenó de contenido esa palabra. Entonces, este documento, que es el documento, es una publicación de una revista, es fundamental. También es otra cosa que todos debemos de conocer. Es, de hecho, un párrafo en el que menciona qué es la ciencia de la información y que a hoy sigue teniendo mucha vigencia. Que yo lo resumo brevemente, habla de que el objeto de estudio de la ciencia de la información es todo lo relacionado con los flujos informativos y la transferencia de la información. Luego, y por último, para los clásicos, Polo 3, con su tratado de documentación. La fecha dice 2004, pero el texto es de 1933, solamente que yo tengo la fecha de la traducción en español. ¿Qué es el tratado de documentación? Pues, como lo dice, es un libro sobre libros, pero también es una propuesta de una nueva edición que no es la biblioteca de Polo 3, porque para Polo 3, la documentación no es la de la documentación. Y es otra cosa. A Polo 3 le debemos la idea de documento. No porque él creó la palabra documento, sino porque él creó un lugar y un alcanza distinto a la palabra documento. De hecho, ahorita nosotros a veces no hablamos de documento, hablamos de archivos. Y no nos estamos refiriendo a documento archivístico, sino que en mi computador yo digo, yo tengo archivos. Tengo archivos, o puedo tener documentos de tipo bibliográfico, o por ello porque yo llamo archivos. Esa pregunta es muy importante, porque como yo nombro el objeto, así mismo es que yo me voy a acercar a ese objeto. Y cada una de esas disciplinas tiene formas distintas de acercarse a ese objeto. Y hay una que veo que no lo cunchen, pero bueno, por el mismo motivo, yo del pasado no lo veo. A mí me acuerdo que yo quisiera notar que creo que es importante, que es un reto para ellos. Es un desafío, es una tarea, que tenemos profesionalmente, y que eso es lo que nos compete a la comunidad académica, a la comunidad de Ciencias de la Información. Y es que, como bien lo dice la profesora Camila, la mayoría de estos materiales no tienen traducciones al español. De hecho, la única traducción al español que tiene Chubaren, y la única publicación al español, es de los ochenta, que la acción cuba, porque tenía un ínfalo con ruso, porque ustedes saben, el programa de Chubaren, que pertenecían al tipo de un soviético. De resto, solamente traducciones al cortudez de las leyes de la biotecnología casi imposibles de conseguir, y los demás no están en habla de espada. Entonces, también eso, si bien hoy en día, las inteligencias artificiales limita un poco, en términos formativos, el acceso a esos materiales. Entonces, hay una tarea, y es que estos libros, como dice la profesora, para mí es como la biblioteca, bueno, básica, que deberíamos tener, básica y clasica, no, de repente vamos a presentar, ah, bueno, listo, no es clasico, pero queríamos conocer, como cuando el fundamento, les decimos, les decíamos, porque el no se nos fue un fundamento, que si ustedes, o sea, que ustedes les dicen, quién era parte de la ética, sepan que ya existía. Hay una que no está ahí, y muestra, porque es así, pues yo, es imposible de conseguir, y es Luzaya. Luzaya es citada, por Chubaren, por ejemplo, en sus textos, ella era compañera de ley, y trabajaba en el Ministerio de Educación Nacional, y planteaba ciertas políticas, para todo lo que tenía que ver, con los libros, y la lectura, hacer una biblioteca, no es, específicamente, y les dejaron, pero yo sé, qué tiempo es, y le profesionalmente, está el Ruz, por favor. Bueno, el profesor, yo creo que el profesor Daniel, habló también de introducción, a la bibliotecología, de Pines, Costa, solamente, que yo también, lo pondría en el espacio, pero no, en el espacio, pero no lo puse, así que el profesor Daniel, estoy de acuerdo con eso, sino, es el profesor Daniel, sino otra persona, y también, el que habría, estoy de acuerdo. Bueno, ahora, ¿cuál es uno de los documentos básicos? O sea, los documentos, que son más o menos actuales, que tienen menos de, creo, creo, sí, que como, porque es que se tiene, o sea, tiene libros bastante largos, como 30 años, más o menos, que son fundamentales, y que en este caso, yo leí, intenté leer cosas de habla hispana, porque hay mucha documentación básica, en inglés, y documentación básica, por ejemplo, que yo consulto, y que disfruto, pero que tenemos también que aprender a darle lugar a nuestra lengua, y una forma de darle lugar a nuestra lengua, que es el español, es leyendo en español, entonces, por eso no hay otros, hay, preferencialmente, todo está en español, con la verdad de sección. Entonces, Emilio, se tiene que saber, es que ni siquiera pude leer, qué poner, porque, tiene una bibliografía tan extensa, en la historia, y en la pregunta filosófica, y en la bibliotecología, que es básico, yo creo, Emilio se tiene que pensar, en falleció en 2019, antes de la pandemia, ¿qué? O durante la pandemia, pero en falleció en 2019, y todo, absolutamente todo lo que él escribió, es fundamental conocer, algunas cosas relacionadas, sobre todo, con servicios, o con administración, ya no cosas de mucha vigencia, o validez, pero apartando eso, es fundamental conocer. Bueno, estos dos que siguen, que están relacionados, que también trabajaron juntos, hay muchas cosas, son Rafael Capurro, y Virgen Horland, ambos, tienen una perspectiva, física, de la información, Horland, actualmente, Capurro, ya hace mucho tiempo, hace unos años, ya no tiene nuevas publicaciones, pero Virgen Horland, y en fin, ahorita un enfoque, más, de las méritas, de la información, es un representante, muy importante, de la organización, de la información, pero que también, ha desarrollado, un trabajo, relativo, a la fundamentación, de la bibliotecología, y la bibliotecología, con Capurro, también lo estuvieron haciendo, Rafael Capurro, tiene un trabajo, muy interesante, de editar la información, 100 mil uso, antes de la bibliotecología, y la persona, que estuvo trabajando, en editar la información, bueno, luego tenemos, dos personas, de México, que tienen, han hecho sus contribuciones, que yo diría, que son básicos, de Don Miguel, de las redes rojas, este libro, de las teorías, y filosóficas, de la bibliotecología, está como una cuarta, de la tercera edición, lo que ya tiene, tiene como una tercera edición, y es un documento, de un estudio, de estudio fundamental, actual, actualmente, igualmente, este documento, de los fundamentos, de la construcción, de la autonomía, en el campo bibliotecológico, tiene una propuesta, muy interesante, sobre la autonomía, y la relación, de la bibliotecología, con el estudio, independiente, de que uno pueda, estar muy de acuerdo, con esas proposiciones, que tengan cualquiera, de estos autores, hay que valorar, lo que cada uno, hace original, a mí por ejemplo, lo de la autonomía, me ha resultado, muy importante, presentarla, por la autonomía, luego, les quiero contar, seguramente, que lo han, por lo menos, lo han venido a mencionar, que es Luciano Floridi, Luciano Floridi, trabaja, lo del campo, se llama, filosofía de la información, y él, en diferentes documentos, yo solamente, les menciono aquí, dos, uno, que es, un artículo, y otro, que es un libro, pero, en síntesis, Luciano Floridi, como les dije al inicio, dice que, la bibliotecología, es una aplicación, de la filosofía, de la información, esto, está muy relacionado, con una parte, del tipo, Rafael Capuno, pero sin duda, Luciano Floridi, virtualizó, amplio, y llenó, de muchísimo contenido, esa, esa propuesta, luego tenemos, la profesora, Natalia, Quintero Castro, que tiene una propuesta, del sistema informativo, documental, que es, parecida también, a la de Miguel Ángel, Rento Rojas, que es también, el sistema informativo, documental, es de Miguel Ángel, Rento Rojas, que es el objeto de estudio, que plantean, en sus primeras publicaciones, por si con los años, incluso Miguel Ángel, ha, mudado, o sea, no hablar, de bibliotecologías, y los estudios, de la información, como un campo, más, más amplio, de hecho, creo que ser, para decirles, que no es podida, va a estar Miguel Ángel, pero es el invitado, al final. Bueno, entonces, la profesora, tuvo una propuesta, parecida, a, a esa primera, de Miguel Ángel, pero actualmente, ustedes, como saben, la profesora, Natalia, no está, tan interesada, en ese campo, pues, trabajando más, en los temas, de, de contexto social, y de tecnología social, sin embargo, este aporte, pues, es, es fundamental, porque es una propuesta, y una propuesta muy compleja. Luego, hay otro documento, que es, es un básico, actual, que es de Carlos Alberto, Avila de Aujo, que yo vi que ya vino, y llama, Fundamentos de Ciencia de la Información, Corrientes Teóricas, y el concepto de información. Ese documento, es, es un artículo, y es muy concreto, porque, hace una, como un repaso general. Entonces, es un documento, que además sirve, como para, para resumir, y sintetizar, lo que va hasta el momento. Y finalmente, la profesora Natalia, de Ute Cardona, también hace un trabajo, sobre, el conocimiento situado, en la bibliotecología, y en la ciencia de la información, en la ciencia de la información. Es importante, ver que, en nuestra escuela, tenemos, dos propuestas, una propuesta, que sigue estando, en, en trabajo, sobre cuál es el objeto de estudio, el objeto de estudio, la metodología, y la banalidad del conocimiento, en la bibliotecología. Es decir, que, nuestros, asumidos, en la responsabilidad, que es, como, es, lo que va a sostener, al final. Cuando, alguna persona, cuando a ustedes les preguntan, ¿qué es la bibliotecología? De verdad, hay que entregarse esa pregunta, porque no hay mejor forma, de corregir el pensamiento, que escuchar los gozadores, y de tener una cuestión. Y no hay mejor, este, como entrevistador, que la persona que ignora, qué es eso que pregunta. Porque, cuando uno no tiene un prejuicio, entonces las preguntas, van a ser mucho más que mínimas. Es muy importante. Esa pregunta es fundamental. A mí, yo, cada vez que me presento, yo espero que a mí me pregunten qué es. Ya no, en breve, pero, bueno. Bueno, ¿cómo enseñar epistemologías de la bibliotecología, para aprendizajes significativos? Esa pregunta también me la hice, mientras daba el curso, y encuentro que hay cuatro cosas, muy relevantes, para poder enseñar, y aprender, obtener aprendizajes significativos, de esta epistemología. Lo primero, es revisitar, la historia de la ciencia, y el pensamiento científico moderno. Es importante entender, cómo se dieron las ciencias, y cómo se da la ciencia en moderno. Si, por ejemplo, yo juzgara a Aristóteles, como se juzgan a los científicos, hoy, él no sería científico, para nada. No, no, no clasifica aquí, porque, no sé, no tiene, las publicaciones no están escritas, no están indexadas, no sería un científico. Entonces, yo necesito entender, cuál es la historia de la ciencia, cómo se constituyen las ciencias, en la modernidad, en la actualidad, para poder comprender, cuál es el lugar, y cómo la bibliotecología, ha progresado, o no, según sea su valoración, dentro de la ciencia. Luego, reconocer, la historia, de la constitución disciplinar, de la bibliotecología. Entender lo que yo les decía, de esta fuerza, en la práctica, pues, no es una debilitante, de nuestras posibilidades teóricas, todo lo contrario, es una prueba, de la necesidad, de teorizar, sobre eso, de ese tracto. La tercera, es aceptar, las condiciones espaciales, y temporales, como determinantes, para los posicionamientos, epistemológicos. Las preguntas epistemológicas, dependen de lugares, de tuyo todo. Eso es fundamental, y yo en eso, pues, estoy ampliamente de acuerdo, con la teoría de la profesionataria, de conocimiento situado, es fundamental, para, para el bibliotecología, y, pues, me arriesgo, es decir, que para cualquier disciplina. Y, por último, que es lo más importante, y lo más difícil, tener una actitud flexible, y adaptativa, frente a las bases teóricas, de la disciplina. Una, una desesperación, o una desasión corriente, de los estudiantes de epistemología, es, que no hay una respuesta, de cuál es la epistemología. Porque, a veces, ustedes quisieran llegar aquí, que les dijéramos, la epistemología, es esto. Pero, hay que tener flexibilidad, y hay que adaptarse, a que esa pregunta, tiene múltiples respuestas, tiene múltiples formas, de invaliar esas respuestas, y, cada persona, tiene que tomar, el, el coraje, de tener una postura, y de decidir, por una cosa, u otra. Y, ya para finalizar, eh, les quiero, pues, contar, lo, lo, una aportación, que me parece a mí, muy relevante, que tampoco la, creo que, la leemos tanto, porque ya, tuvo como un momento, de mucho fulgor, que es, Michael Borman, Michael Borman, publicó, hace tiempo, lo que serían, eh, como los valores principales, de la reunión de color, y, y, esos valores principales, son estos, que yo los traducía, porque se llama, el green bar, entonces, como valores perdurables, o valores permanentes, y son estos, administración, servicio, libertad, intelectual, alfatización y aprendizaje, acceso, que en realidad, él lo pone como, igualdad en el acceso, privacidad, democracia, y en común, o sea, la bibliotecología, tiene estas, todos los principios, de la bibliotecología, a mí me pareció siempre, este texto, a mí, fue Gorman, como que, arriba del espíritu, de alguien, que, que habla bibliotecología, porque cuando uno ve esto, pues, se hace evidente, la utilidad social, científica, académica, de la bibliotecología, y las planfitrug que tiene, este libro, me parece que, está en James Bond, y se puede contar, capítulo a capítulo, por el sistema bibliotec, solamente, que no se va a ver, si está, o no, porque ustedes saben, que las inscripciones, cambian, con el, bueno, y esto, es una propuesta, de Michael Forman, que, yo, creo que tiene, completa, completa evidencia, quizás, hasta que le fueran, el mismo, no sé, pero miren, por ejemplo, que, cuando hice esta propuesta, no había, que todavía no estaba, ese boom, de las noticias, para, y, aquí, esa, de una forma u otra, se contextualiza, sobre, por ejemplo, la necesidad, de la bibliotecnología, para el boom, para la democracia, y bueno, no sé, qué predecir, abrí el chat, y para que podamos, abrir la conversación, con la profesora Camila, tanto, a quienes estamos conectados, no era también, usted, usted se rió, el profesor también, para que podamos, a, vivir la conversación, tanto a nivel de las personas, que están conectadas, como quienes estamos acá, así que estas personas, no hayan seguido los textos, pero, recuerden que este ejercicio, lo hacemos en el marco, del curso, de historia, de la bibliotecología, casualmente, la profesora Camila, a las lecturas que para hoy, una de ellas, es ciencia, la información, para quién y para qué, y la segunda, es el texto, el conocimiento, situada, la bibliotecología, y la ciencia, de la información, y yo no soy una autor, a la profesora Camila, también escribió conmigo este texto, entonces, creo que, a lo largo de lo que ella nos propone, y para quienes están presencialmente, de la lectura de ambos materiales, que teníamos también para la clase de hoy, pues, podríamos conversar un rato con la propia, si tienen comentarios, dudas, preguntas, aportes, también, pues, esa es la idea, de este espacio, entonces, pues, y las preguntas, que están aquí también, por supuesto, no sé, porque yo les he dado en España, preguntar, ¿qué pregunta es quién? José David, en la, bueno, un agro, porque el discurso, yo quería preguntarte, hoy en el inicio, se han hecho, como que los diversos, más cosas que estén, o lo que, tiene que mantener, como, como la investigación, porque si no, en el campo, ¿qué pasa? pero no entiendo bien la pregunta ¿por qué la ciencia es como un organismo pero no es independiente necesita que alguien más lo nutra y ese alguien más lo nutra son las comunidades tanto las comunidades de práctica como las comunidades investigativas lo que le da suficiencia a la bibliotecología es que haya gente que la practica y gente que la teoriza y hay gente que la teoriza y la practica y el que hace la práctica evidentemente está poniendo en práctica la teoría entonces por eso la investigación le da vida a la disciplina en general de la bibliotecología en general porque la pone a la par con el entorno social lo que les mencionaba la medicina o sea la medicina no se podría hacer las mismas preguntas siempre se tiene que ir cambiando las preguntas quizás la ciencia siga siendo la mantención de la vida con calidad de vida pero esa seguramente no siempre fue su pregunta en una etapa muy rudimentaria de la medicina la medicina era como se dice eso es una palabra de tanta para eso pero era evitar el dolor o sea la medicina era para eso o sea no para lo que es para nosotros la porrita entonces eso a eso me refiero que la investigación necesita siempre estar en movimiento para que haya una una permanencia y para que el campo esté vivo si ponemos un ejemplo en el campo para que tal vez te quede más claro porque David nosotros hemos tenido profesoras como la profesora que por mucho tiempo trabajó en temas de bibliotecas públicas investigando y esa investigación a la par que se conviviraba la propuesta de partes bibliotecas del sistema biblioteca pues tuvo mucha vida la profesora pues luego se ocupó de otros temas también que eran un asunto de interés institucional pero hoy en día así lo dejo a pública sea un tema de investigación que la escuela realizó no es un tema que actualmente se investigando la escuela y eso implica pues que por supuesto empieza como no vamos a ser importante porque sigue siendo importante en el práctico como es la profesora Camila pero sí que se hace necesario pensar por ejemplo qué ha pasado desde ese momento que se investigó a lo que viene pasando hoy y cómo podría seguir configurando entonces por eso es importante que se siga trabajando en el campo de bibliotecas escolares que pasa lo que es nunca se había investigado en la escuela como tal con digamoslo eh sistematicidad porque pueden haber ejercicios explorados sino con sistematicidad todo el tema de bibliotecas escolares hasta que un conjunto de personas dijo vamos a investigarlo y en el segundo día se empezaron a dinamizar a igual revés porque no había ejercicio del campo de bibliotecas escolares a nivel investigativo se dinamiza y empiezan a pasar cosas en el mundo de la vida ordenanzas decretos proyectos de ley discusiones seminarios eso es lo que dice la persona es súper importante una vez que fue que me encontré mi celular es que me estaba inscribiendo en un curso obligatorio y tenía que inscribir porque si no se roban los cursos eso es fundamental es fundamental es entender eso o sea no es solamente la academia es que hay todo un entorno social que define lo que es la academia por mucho tiempo y por eso les decía ese primer requisito la historia de la ciencia en la historia de las ciencias en la ciencia positiva por ejemplo se ha pensado que la ciencia por aquí es el mundo por acá y por eso es que la ciencia positiva es muy pragmática y que nos sirve para muchas cosas en la vida para muchísimas cosas en la vida piensen nada más en lo conductual o sea hay un designario a un niño con una metodología no cognitiva conductual a lavarse del diente se le van a dejar los dientes o sea no hay una forma de no enseñarle sino la imitación la repetición ¿sí? entonces hay cosas muy positivas de eso pero la ciencia en ese marco de la ciencia positiva hubo ese aislamiento del entorno y ese aislamiento del entorno no trajo más que otra cosa que un quiebre paradigmático y la formación de otro marco paradigmático y de otros esos no pues marcos paradigmático no solamente uno más que empezó a ocurrir otras posibilidades porque no hay objeto de estudios de una disciplina que esté por fuera del entorno social ninguno piensen incluso en asuntos de la física de la química imagínense poner un laboratorio un reactor nuclear eso no es solamente una decisión de antes de lo portugano quien vive al lado cuáles son los impactos esto va a generar empleo esto va a hacer que haya enfermedades a largo plazo o sea todas las decisiones en la ciencia estas influencias por el entorno social pero no siempre fue así no siempre fue de esa manera a ver nosotros nuestra reflexión social sobre los sociales yo no sé si más o menos reciente pero por ahí por ahí del siglo pasado no sé si acá hay más preguntas comentarios sugerencias hay un comentario ahí pero si no fuera así yo creo que el referente a los daderos que tú estabas mencionando terminaría un sistema dogmático o religión sí porque sería como esto se hizo y esto es la última palabra entonces ya no hay que pensar tienden en los libros sagrados la Torah la Biblia es un libro no es un libro las modificaciones que hay son muy menores muy muy menores pero el libro sigue siendo el mismo y es la última palabra y no está cambiando por eso cuando ustedes lo regan y le dicen es como palabra de Dios Tatiana la Biblia y yo ya no claro es retórica y demás y bueno pero si leyeron el texto hay muchos que comentar sobre eso sí claro yo supongo que lo leyeron muy curiosamente a los textos ¿sabes? yo tengo una duda porque parece como también el título del mismo texto quiere estar para qué para qué yo entro con otro texto que ya no mantendría nada al final debe impulsirse testimonial se han saltado muchos planos pero no se han permitrado entonces cómo puede influir ese tipo de situación o sea la justicia sistémica que dé el desarrollo para que ya hay documentos que restituyan entonces ¿cómo vendría a ser o cómo decidir el documento los documentos previos a lo que dice actualmente ese documento ese es el lado de mí porque hay dos hay dos cosas que simplemente siempre que se maneja un argumento una teoría siempre es para la para la para ayudar para que se desarrolle un contexto un lugar una cultura o una sociedad pero eso quiere decir que si se le desarrolla para uno eso no va a solucionar para todos por eso también hay una justicia ya que va a haber un apropiamiento que no va a ser disponible para todos la duda mía es qué tanto afecta esa conducta humana que debe ser la injusticia que se no lo que pasa es que yo sé que es una pregunta real sí exacto pero es que creo que hace varias preguntas en una pregunta pero es una pregunta como alguien te gustaría exponer una idea no porque en realidad yo tengo muchas dudas al respecto yo leí el documento y yo listo yo vi generalmente hay un desarrollo a partir de que se tiene que pensar en una sociedad que tiene que pensar en una creación se tiene que pensar en que esto siempre tiene un objetivo pero yo entro en un documento que ya se ha mencionado aquí en clase antes que yo hacía parte de la injusticia epistémica entonces yo quiero combinarlos ya que se ha dado un pie a coloquial la injusticia epistémica a la epistémica teniendo en cuenta entonces para qué y para qué de este documento yo voy a tratar de hablar algo pero insisto en que creo que hay varias preguntas no una única pregunta y es que el título de uno de los materiales que era para hoy que es una pregunta literalmente que podemos hacernos todos y todas nuevamente y es por qué y para quién la bibliotecología y la ciencia de la información es una pregunta que empatiza implícitamente no explícitamente en el texto ya se desarrolla alrededor de cuál es el sentido de una ciencia como la bibliotecología y la ciencia de la información es decir a quién se debe a qué se debe lo que se va a la profesora Camila o sea los objetos de estudio no deberían estar distanciados del mundo de la vida sino que también deberían responder a esas bibliotecas sociales pero por eso y retomo algo que ella dice este seminario no solamente es de epistemología sino de historia y epistemología y de tecnología históricamente no siempre nos hemos hecho esa pregunta porque recuerden que la configuración de la ciencia no de la biotecología sino del conocimiento científico cuando se da la decisión entre filosofía religión y ciencia pues también hay unas escuelas de la filosofía de la ciencia con unos métodos no con unos métodos sino más bien con unos puntos principios valores y creencias que privilegian pensar por ejemplo si vamos al materialismo los hechos concretos los materiales si nos vamos al ambiente si nos vamos al positivismo otro tipo de cosas y muy recientemente yo si creo en el diario tal vez por aquí si me equivoco no más de unos 200 años y pues es un montón y empezamos a decir es que no solamente es suficiente con abstraernos o con el libre sino que hay que pensar con quién para qué y no solamente desarrollar una bibliotecología para las comunidades sino con las comunidades y desde las comunidades y ahí es donde el otro el segundo texto que se propuso para el día de hoy el tema del conocimiento situado tiene un enlace porque efectivamente Tristia hay una serie de injusticias epistémicas que hoy en día las nombramos como injusticias epistémicas porque hay una mujer que leímos también que es Miranda Friten que desarrolló el concepto pero no quiere decir que hace 100 años hablamos de injusticia epistémica así existía porque en ese momento de la historia de la ciencia eso es lo que yo decía es como cuando yo soy una mujer caminista pero es como cuando decimos yo no voy a leer a Rousseau porque Rousseau es machista si la obra de Rousseau es machista pero para su momento histórico y para lo que acontecía en ese momento eso no justifica lo que el análisis que yo pueda hacer hoy en día pero para su momento histórico la configuración social que existía implicaba que había digamos unas relaciones que fueron mucho más desiguales que las que hay hoy en relación con el hombre y la mujer entonces las injusticias siempre en el sentido hoy las podemos nombrar y hoy podemos teorizar reflexionar pensar conversar y por eso muchas preguntas pero por eso mismo es que si exista la imposibilidad que exista no quiere decir que no podamos ir por los clases por ejemplo en el caso de lo que la profesora nos proponía como clases porque pueden haber asuntos que incluso yo no estoy de acuerdo Natalia mi profesora investigadora pero para mí les interesa conocer a chungabarian amor o a jorna porque debo saber de qué están tratando para poder también instrumentar aunque existan injusticias epistémicas y eso es lo que me gusta seguir reflexionando para tratar de desarrollar una ciencia epistémicamente gusta pero no solamente epistémicamente gusta entre los teóricos sino sociales y ahí es donde esa pregunta es pero no es eso obviamente no se lo puede desarrollar porque ellos están ganando demasiadas cosas y también se intenta desarrollar el que ya está cerrado o sea hay muchas cosas que se han cortado por eso y cuando uno pregunta ¿para qué? ¿para qué? ¿ya? 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 Entonces siempre hay una una duda cómo realmente le tienen que dar las cosas y somos la gente que nos tenemos una responsabilidad ¿no? 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 Bueno pero eso está muy relacionado ¿cuál es un hombre pues? eh está muy relacionado así el contra lo que yo les les mencioné de la la adaptabilidad y la flexibilidad y es como no no se puede pegar con la expectativa de una respuesta concreta de la que se malogía es solamente hay aproximaciones y hay propuestas ¿quién puede estar seguro en esa propuesta? ¿el persona que lo propuso? o sea yo me imagino que cuando le preguntan a mi que la gente tiene propuestas y está seguro de su propuesta si no, no lo proponería exacto e incluso quienes tengamos propuestas podemos retratarnos sobre la propuesta porque la ciencia no es estática la ciencia no es estática también yo creo que también bueno muy alivio en este punto seguramente hablamos de la revolución científica los cambios para el mágico bueno eso es como o sea no hay cosa en la vida que no esté como en cortes no es como que los seres humanos vamos por escenas bueno pues la ciencia también va como por escenas entonces esa tensión que tú dices que es muy incómoda porque la tensión es incómoda esa tensión entre ampliar pero delimitar es que es el ejercicio científico ampliar y delimitar ampliar y delimitar porque cuando ampliamos mucho ya entonces se convierte en algo muy eterno pero si delimitamos mucho entonces nuestra alegría de acción va a ser muy limitada por eso nosotros tenemos podemos estar bueno no tenemos podemos estar como en una decisión de esto es una interdisciplina una transdisciplina tenemos una relación con disciplinas con él por eso cuando hablamos de les mencionaba yo al paro les decía de lo de la autonomía ya me parece muy interesante preguntarse por la autonomía yo no pienso no considero particularmente que la autonomía en una ciencia sea más tenga mayor sonido disciplinar pero hay muchas personas que consideran que la autonomía y la claridad en el objeto de estudio lo es todo y eso está bien para el futuro lo dependerán sí igual no te va a por ejemplo en términos sistemológicos esta pregunta efectivamente tiene una intencionalidad porque estamos los colgados de la ciencia en un entorno ser conocimiento no es neutral el conocimiento también responde a lo que no es ¿cierto? a una subjetividad total una singularidad y digamos que si cuando fue esa pregunta por ¿con quiénes? que no está ahí porque es porque y para qué es que no hay una cosa clara simplemente que lo está dando en la teoría exactamente si yo preguntara por ejemplo ¿con quiénes? o ¿para quiénes? la ciencia de la información eso implicaría hacer un recuento histórico de cómo considerar en la biotecnología los sujetos con los que nos relacionamos y por ejemplo ver y tomar postura de por qué tal vez en un momento más antiguo hablamos de comunidades de lectores de usuarios de clientes y ahí habla de la configuración histórica pero también teórica teórica a la luz de cómo se configura la realidad social y por ejemplo y por ejemplo el ejemplo que yo la profesora es muy bueno en la antropología no es lo mismo la persona el individuo y el ser humano son cosas distintas y son cosas distintas porque una está referida a el individuo en el entorno social tiene una dimensión emocional una dimensión biológica son cosas son conceptos distintos y por ejemplo para la antropología es muy importante igual lo que mencionó en las comunidades recuerden que la antropología nace como la ciencia que va a estudiar las otras comunidades que no son de occidente ahora nosotros tenemos una concepción diferente de la antropología pero la antropología nació así la ciencia que va a estudiar a las comunidades otras que no son occidente eso es ahorita es el instituto es el padre en las ciencias sociales cuando nos hacen recuerdo en las ciencias sociales porque la ciencia es la sociología la antropología exacto y la antropología ah y la ecología en el Antonio ¿qué te da la pregunta? ¿cómo dar la pregunta? acá no tenemos preguntas yo me voy y estaría porque bueno porque sabes que no no escuchamos sí que es sin necesidad pero yo digo sin escuchar y no dejar pero creo que vamos a la letra dos dos tres vamos a para el que se levantan y más que bueno más que más 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 pasada la universidad se dio el Congreso Internacional de Cultura y otro presidente para que se aborre este nombre en la historia y se hizo un servicio de la presentación de la biblioteca afro-colombiana de las instituciones sociales sí y pues esto me llegó a acercarme un poco más con la interacción de la y después de la lectura de los documentos para hoy yo le llamo a San Bacú por y y lo maravilloso fue que en medio de esta novela me permitió sobre los conceptos que maneja Natalia en el documento en el libro sobre todo de la integración y cohesión social y hay un personaje máximo que es como un panagrama que es es un gran vector es una es una fue una colonia de origen en el siglo de pasado donde donde se no como esa lucha intestina en el estado en esta colonia para para empezar con ellos y poder empezar a para cartaje como una ciudad turista y yo me reivindí a esta novela y a ese contenido porque este personaje máximo es un gran lector paradójicamente y el libro como un símbolo y como un objeto cultural de la integración social que es lo maravilloso de esta novela que me permitió ir cohesionando e integrando todos estos conceptos con los medios y a la vez también como relacionado con la razón poética con esos estados de alma que la ciencia no alcanza un cartesiano no alcanza pues como como denunciar pero la expresión no sólo eso desde la lectura del libro como tal porque este personaje máximo es el que inculpa precisamente a la población y cohesiona pues una partida y la partida del público entonces me parece importante pues que me hace ese aporte en en ese congreso internacional hablaron mucho de la bibliotecación yo yo creo que pero hay un importante que nombras y quiero hacer una recomendación pues no sólo a ti sino a todos y todas y es ejemplificas si materializas un concepto como la lectura en una práctica como el leer y en un objeto como el libro para nosotros en bibliotecología en ciertos campos la lectura por ejemplo la lectura la escritura la oralidad son conceptos que teorizamos pero que cobran vida en cosas como esa y por eso es que el desarrollo epistemológico por eso José David también está muy de la mano con la investigación porque lo contrario pues con qué entonces debemos barriar y en esa pregunta que hacías tú que todavía se empieza la pregunta cristiana es por ejemplo en ese caso la lectura como una tecnología puede emancipar puede obligar o sea puede permitir eso pero también te puede quitar eso pero entonces por eso es importante esa pregunta o sea qué estoy haciendo con esto para qué con quién cuándo dónde cómo y la recomendación es que en el año 2010 no me falla la memoria porque yo me gradué en el 2008 y ese fue mi regalo de grado sobre mucho para comprarme lo físico antes de esta biblioteca el ministerio de cultura de colombia sacó la biblioteca de literatura afrocolombiana que es una biblioteca bellísima está toda en el ministerio pero eso me acuerdo porque ahorré mucho tiempo porque quería que se fuera mi regalo de grados nos gustaba un montón porque son casi 12 o 13 libros y está por eso uno de el manuel de zapato de libera pero por ejemplo está porque artérico que es el premio nacional de literatura hay muchísimos muy bellos y de eso que tú dices pues que te puedo decir de la educação pues vámonos para la facultad de educación hay un dictumado en la educação que montamos en algún momento pero como que no sé creo que podría ser una conversación de otro espacio además porque el tema de la educação es un tema muy amplio en el país incluso que tiene una normativa por la cual por el cual se desarrolla y que pues sí además que es un término que utiliza en todas partes del mundo porque se habla de educación propia en otros lugares no de educación es un tema un problema porque tiene una de las principales categorías que vienen de la modernidad y las cuales se sustentaron los proyectos de la región y de la categoría de raza lo étnico está ligado con la raza y hablar de la no educación implica hablar de esa educación para los otros que no son como no son pero desde otra perspectiva la educación propia los pueblos indígenas en general no hablan de su educación propia situada pero no de la educación es un concepto más normativo y con el cual se desarrolla con la ley de la educación y el reglamentario formas para que eso pueda ser posible y con brevidad en espacios negros en vivo pero eso es un tema de una instrucción unida no sé si alguien más allá no sé si no no sé si hay un otro comentario pregunta yo creo que eso que también me atrae si viene muy bien con las dudas que estaban propuestas para hoy porque eso se trata es decir esas preguntas y los aprendizajes esas preguntas por ejemplo cristian que yo me hago y que trato de responder son preguntas de carácter también de enseñanza de la vida porque yo lo que me estoy preguntando es si yo creo en eso porque tengo que enseñarles cómo los llevo al aula y para llevarlos al aula yo no solamente lo puedo hacer en un discurso sino que tengo que organizar la mente y para eso tiene que entrar en un discurso en un discurso personal tiene que entrar la información y el debate es esto o el acuerdo al que se lo organizara entonces es complicado al menos no siempre se logran acuerdos un acuerdo siempre es una situación muy porque el acuerdo es de cara que incluso aunque haya dos posturas y asumir que una absorbe la otra no sea porque normalmente el hecho de que haya una postura en contra de otra es porque ya no hay unos acordes que ya no han no máximas y es que no es personal es académico y es profesional bueno entonces digamos desde la visión de corriente exacto porque personal es como si fue de un asunto personal no si personas desde la visión de la corriente y de la corriente es muy complicado llegar y se compara una y se compara la otra estas se pueden asumir pero estas no hay unas no máximas de algo físicamente uno por otro pero ahí es de equivalente sí es de equivalente y no hay respuestas yo sé que dejamos tu formación porque valga aclarar cuanto Camila tiene formación en ciencias exactas naturales entonces por eso a lo que a lo que llegar era que no vamos a tener un ciego uno de mi o sea como es esto ya no va a ser yo voy a agradecer a las personas que estuvieron conectadas para cerrar acá nuestra cuenta de Zoom y nada pues acá con esto finalizamos esta partecita de acá de la luna de la